Música Música Martes tercer día dentro de la octava de mayo Fiesta de San Juan Apóstol y Evangelista Del Evangelio según San Juan capítulo 20 versículo del 12 al 9 El primer día después del sábado María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro Los dos iban corriendo juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro Inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo pero no entró En eso llegó también Simón Pedro que lo venía siguiendo Entró en el sepulcro Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús puesto no con los lienzos en el suelo sino doblado en sitio aparte Entonces entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Después de Esteban El testimonio de Juan Otro gran testigo que nos ayuda a profundizar el misterio de la Navidad y a la vez relaciona estrechamente a este niño recién nacido con el Cristo que nos salva a través de su entrega pascual y su resurrección Juan es el teólogo de la Pascua Estuvo al pie de la cruz con María la Madre y luego vio el sepulcro vacío Pero también es el teólogo de la Navidad Nadie como él ha sabido condensar la teología del nacimiento de Cristo La palabra que era Dios se ha hecho hombre El apóstol Juan el que había sido testigo presencial de la muerte de Cristo porque estaba al pie de la cruz con María y las otras mujeres es también testigo del sepulcro vacío En el grupo de los discípulos hubo un momento difícil de falta de fe No entendían el anuncio de Jesús de que él había de resucitar de entre los muertos Finalmente, alentados por el testimonio de la Magdalena corren Juan y Pedro De Juan se dice que vio y creyó Leer este pasaje en plena celebración navideña nos ayuda a entender todo el misterio de Cristo No se trata solo de entrañables escenas del niño que nace adorado por pastores y magos Ese niño es el que con su muerte pascual nos conseguirá la salvación y la vida La Navidad se profundiza nos lleva hasta la Pascua Juan, el evangelista, anuncia la buena noticia Él lo hizo con los importantes escritos que se le atribuyen El Evangelio, las tres cartas y el Apocalipsis Gracias a su testimonio, miles y millones de personas a lo largo de los dos mil años han entendido mejor el misterio del Dios hecho hombre El testimonio de los ángeles, el de los magos, el de Esteban y hoy el de Apóstol Juan estimulan para que en cada Navidad también cada uno de nosotros sean un mensajero del amor de Dios Hoy más que nunca las personas que nos rodean solo entienden el lenguaje de un testimonio vital no hecho de discursos sino de obras Cada Eucaristía es experiencia de Navidad y de Pasco de un Dios hecho hombre, hermano, nuestro que se nos da el mismo como alimento desde su existencia pascual Cada Eucaristía debe ser por tanto motor y testimonio de una jornada vivida en comunión con ese Cristo para difundir su luz entre nuestros hermanos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones